¡Suscríbete al canal! Este mapa ya me lo conozco un poco, al menos también Aún soy malísimo en el juego Eso es un... Es una desventaja grande Porque es la mayor desventaja, de hecho Que tengo... Que no sé jugar a este juego de momento Pero bueno, poco a poco se va aprendiendo, ¿no? Con la práctica y eso Porque... Uno no hace... Sabiendo y... Joder... ¿Qué pasó? Una no se ha liado Aquí no hay nadie, vale Muy bien Se me olvidó mencionar que es baja confirmada Es un modo que estoy experimentando últimamente Aunque bueno, no he jugado mucho porque... Porque tengo muchas cosas de la universidad últimamente Ya sabéis, se acerca la... Se acerca la época de los exámenes y todo eso Y eso siempre... No sé por qué me han dado tantos puntos Ah, por algún desafío raro Eh... Y ya sabéis que la época de exámenes siempre es muy dura En la universidad Además era... Además es mi primer curso en esta universidad Así que quiero... Sacarlo todo lo que puedo Y... Con suerte aprobarlo todo De momento tengo todo aprobado Y... Si apruebo todo Tendré todo el verano para... Jugar y grabar vídeos de tonterías Y... Cabrones Y... No, vídeos de cabrones no me voy a grabar Aunque bueno, puede que sí Pero eso Que tendré todo el verano libre Y... Eso sería bastante guay No querría tener que... Eh... Recuperar, no, pero... ¿Qué sé? ¡Pum! ¡Pum! Otra vez Eh... Vale, se me ha ido completamente la idea Que no querría... Eh... Volver a... Examinarme de materias que he estado estudiando durante el curso Solo por haber suspendido un examen final De momento llevo todos aprobados Olé, el cabrón Otra vez que el botón era para el cuchillo Ahí, ¿verdad? Sí Eh... Y eso Que no querría ¡Ah! Tome las chapas ¡Ja! Y va a robárselas ¡Qué capullo soy! Pero bueno, al menos de momento voy positivo Eso es algo ¡Uh! Que le he matado y todo ¡No! Cabrón, sabía que me iba a matar a otro por ahí No sé por qué no dice nada si lo sabía Pero bueno Hijo de puta ¡Qué hijo de puta! ¡Eh! ¿Qué haces ahí? ¡Ah! Te he pillado, eh Te he pillado Te he cepillado también Que me piense mal mi novia, por favor ¿Qué haces este cabrón? ¿Qué haces ahí? U.A.V. Número 4 Número 5 ¡Ah! Toma granada ¡Uh! Mis chapas Mis chapas Mis chapas Corre De momento voy bastante bien Eso sin campear ni nada Qué guay Paquete de ayuda enemigo en camino Aquí hay uno ¡Ah! Cabrónazo Se ha ido Se me ha escapado ¡Se me ha escapado! ¿Cómo? ¡Ah! Se me ha lasgado el ratón Justo cuando lo he estado matando Pero bueno Tenía que morir tarde o temprano Más bien temprano que tarde Porque soy nube en este juego Y bueno Después de eso Supongo que grabaré un vídeo En el Black Ops para ¡Es el mismo! Cabrónazo ¡No! ¡Olé! ¡Qué guay! ¡Maldito! Con la escopeta de los De las bolas Eh Que Quiero grabar un vídeo del Black Ops Para comentar un poco Lo que hemos visto De Del Black Ops 2 Joder Pero Porque siempre me matan Cuando voy a coger las placas Malditos campers Eh Porque me gustaría No sé comentar lo que hemos visto Aunque ya lo han hecho Como 30.000 personas Pero Mejor tarde que nunca Digo yo Y Y lo voy a hacer Sí Pero Malditos escopeteros En serio No tiene nada mejor Que hacer con su vida Porque es que fastidia bastante Que vayas ahí Intentando matar a quien sea Y simplemente venga un tío Y te mate con una escopeta De un tiro Toma granada cabrillo Semtex más bien Esas chapas son mías Bueno no son mías Pero me pertene No Y el cabrón ese me las quita Venga ya Encima viene un helicóptero Como siempre Esto es lo que pasa en el code Que Intentas jugar bien Pero luego viene un helicóptero Y te jode la partida Pero bueno Es algo que pasa en todos los codes Y pasaba siempre Y siempre va a pasar Baja confirmada ¿Cómo? Pero si no es nada Si vosotros lo decís Ah Tengo miedo Joder ¿Pero qué me mato ahora? Ah Si es que Pero bueno Al menos no voy tan mal Y justo me mata uno El mismo con el helicóptero Estecito de los Este es amigo o enemigo No lo sé ya Me fastidian las muertes Estas por rachas Siempre que te matan De una manera Completamente ridícula Pero por lo demás El juego está bien Eso creo que sobra Totalmente Esas rachas raras Donde matas a todo el mundo Automáticamente ¿Dónde está ese paquete? Le voy a enseñar Como no ser paquete No Pero ¿De dónde salió Esa granada? Venga ya Sí, claro Este tío sabía Que yo iba a estar ahí ¿No? Es que Cada día ves más Cosas falsas Que Si me hubiera matado Eso ya sería la repolla Venga ya Me hice daño a mí mismo Me voy a esconder un rato Mientras hay un bombardeo Por ahí Eh A ver Sep Ahí hay uno Definitivamente Sep, Sep ¿Dónde se ha ido? ¡Mía! Y esa también será mía No Seguro que me matan justo a un metro No, la he cogido de hecho Surprendente Eh No No Bombardeos No, por favor Eh Estoy leyendo el chat Y me distraigo Mejor no leer el chat Que seguro que están lloriqueando Sobre algo otra vez Como siempre lo hacen ¡Olé! No sé cómo le he matado Pero le he matado Esas placas No las voy a coger Ni de Y caer con el Noobie One Este Qué pesado Con su escopeta Hay que fastidarse Chapas para mí Chapas para mí Y Con suerte Seguridad para mí Desde aquí no me voy a matar Sep Ahí está el cabronazo No sé No sé qué ha pasado Pero de repente Me he quedado No vale Es otra de las Rachas estas Que te dejas sin electrónica Aparentemente No sé para qué hago eso Quiero coger esas chapas Pero me están disparando Pero si soy amigo Idiota Chapas Ah Ah sí Las cogí No las he visto Pero las he cogido Es que soy así de guay Cabrón ¿Asistencia? No me jodas Me he matado yo Que hay uno Pero Lanza la maldita granada Joder Me he quedado blando En vez de Ah Dios mío Mirad lo que he dicho Por el chat Guafafafafaf Jejeje Eso simple Es divertido Eh ¿Dónde está el Noob? Oh El Noobie One Está diciendo que Que hace un hardscope masivo Claro campeón Tú eres un jugador buenísimo Con la escopeta esa Noobie Two Y encima se queje De que nosotros No No jugamos bien De que somos Campers o algo así Ese tío es inútil total Ah ya está Correteando No Bombardeos a mi no Gracias No miedo Troll de reconocimiento Eso sería muy guay ¿Dónde está ese? Eh Como me ha visto a través del humo Venga ya No me jodas Eso me fastidia mucho Situaciones así Vamos a ver Cómo coño te ven Venga ya Otra vez me mata Un cohete Que sale del culo De un tío Que tiene nivel Tropecientos Veinti mil Y te mata Porque si con ese cohete Te le he dirigido Pero bueno Hemos perdido por cinco puntos En fin Espero que os haya gustado este vídeo Estoy a la espera De que me dejen subir vídeos Más largos de 15 minutos Como siempre Eh Dadle like Favorito Y suscribiros a mi canal Este nubo está dando ahí Con su escopetazo Y encima es buenísimo Dice ¡Sí! Soy